Nos apoyamos en estos tiempos difíciles, pero también tenemos que cuidar de nuestra seguridad y la de los demás. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón antes y después de cosechar las frutas y verduras. Al venir al mercado, debes llevar una mascarilla o pañuelo que cubra nariz y boca. Si no te sientes bien, debes quedarte en casa. Hoy tenemos con nosotros a un experto en salud que va a ayudarnos a disipar algunos mitos y mentiras que rondan por las redes sociales. Ok, vamos con nuestra primera llamada. Hola, leí en Facebook que puedes contraer la COVID-19 comiendo carne u otros productos animales, ¿es cierto? No, en absoluto. La comida no causa COVID-19. Hemos de respetar la distancia de seguridad y no debemos olvidar agradecer a los productores y comercializadores de alimentos. Gracias a ellos, la comida no falta en ninguna casa. Gracias.